Bueno mi amor, y si vas a pecar, que sea conmigo, te lo dice Carlitos Volques Negro, tantis, y a Mauri G. de la Espriella, al amor no se le niega la pasión Estar contigo me hace sentir bien y eso no puedo importar Pero yo quiero, y ya está bueno, que pasemos de un besito a algo más Yo quiero algo más, yo busco algo más Puro toque, toque y de aquello no hay nada, ven dime que esperas, a que es lo que juegas Decídete porque me voy a cansar, de tanto esperar que tú te decidas Y dejes de dar tanta vuelta en la vida, entráigate a mi sin temor, sin medida Quiero hacerte feliz cada día de tu vida Yo te amo y no me da miedo decirlo, que te piense, que te extraño Pero este amor necesita un condimento, la pimienta de tu cuerpo y el sabor que hay en mi lado Yo quiero algo más, yo busco algo más Puro toque, toque y de aquello no hay nada, ven dime que esperas, a que es lo que juegas Decídete porque me voy a cansar, de tanto esperar que tú te decidas Y dejes de dar tanta vuelta en la vida, entráigate a mi sin temor, sin medida Quiero hacerte feliz cada día de tu vida Solo entrégate a mi Ay mi amor, si yo soy el que te pone, tú sabes como Sentimiento Rodri Para Juan Malparicio y Carlillo Fernández Amigos del alma Mi hermano, mi hermano, a ver, coñate Esa es la melodía que nos pone a masterizar A masterizar